Muy bien, en un instante estaremos en Qatar con nuestro compañero Mauricio Imay. Otro tema que también vamos a poner sobre la mesa, pues tiene que ver con las dos figuras históricas que tal vez estén teniendo su último baile, su last dance, podría ser el caso de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo, aunque ya dijo Cristiano que eso lo decide él. Pero bueno, finalmente es un tema muy interesante que podremos poner sobre la mesa un poco más adelante. Y vamos a recoger con Mauricio también los puntos de vista del sorteo que le ha tocado a la selección mexicana. Desde luego de cómo está Gerardo Martino, que no pudo hacer el viaje para estar en esta oportunidad en territorio qatarí. Y comenzamos precisamente con eso. Mau, gusto en saludarte. Has cubierto los últimos tres sorteos y has tenido la oportunidad de recoger las reacciones de primera mano de federativos post-sorteo. ¿Qué leíste entre líneas de lo que deparó para la delegación mexicana este sorteo? Saludos. Gracias por el recuerdo, mi querido Ciro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Quiere decir que me voy haciendo viejo, querido Ciro. A ver, mira, después de platicar con Gerardo Torrado y el ingeniero John de Luisa, me parece que terminamos por confirmar de que el grupo está con Gerardo Martino, de que no hay fractura, de que no hay una división con el cuerpo técnico de esta selección mexicana, de que tienen también muy claro y bien entendido de que la parte final de la eliminatoria mundialista no desarrollaron el mejor funcionamiento y que evidentemente tendrán que trabajar mucho para llegar a la Copa del Mundo en un nivel óptimo y poderle competir a dos selecciones poderosas como lo son Polonia y Argentina, más allá de lo que te puede exigir Arabia Saudita. Pero me parece que la selección mexicana en esa fase de grupos, a diferencia de otros mundiales, y también creo que lo tienen entendido así los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, se van a jugar la Copa del Mundo en los primeros 90 minutos ante la selección de Polonia. Por supuesto. Mau, ¿cómo se va a preparar esta selección para el mundial? Y especialmente para este mundial que ofrece tantas variables nuevas como este. Qué bueno que me lo preguntas, Ciro. A ver, vamos parte por parte. En el mes de la última semana de mayo, la primera de junio, la selección mexicana va a poder tener dos partidos de preparación que son fecha FIFA, es decir, podrán contar con los futbolistas que militan en el extranjero. Esa misma semana, en los 10 primeros, 12 primeros días de junio, después de esos dos partidos de fecha FIFA, en donde se está buscando un sudamericano y quizá a un árabe, que quién sabe si ese árabe pueda jugar en esa fecha de junio o hasta la fecha de septiembre, pero después de esos dos partidos de preparación en junio, en esos primeros 12 días del mes, también tendrá dos compromisos de Nations League. Y los últimos dos compromisos de fecha FIFA son en el mes de septiembre. Estaba ya cerrado Argentina. Estaba cerrado. Termina el sorteo y Escaloni le habla al Chiquitapia, presidente de la AFA, y le dice, contra México no jugamos en septiembre en Los Ángeles. Se le cae ese rival importante a la selección mexicana. Se mantiene Brasil para jugar en Las Vegas, pero hay que buscar a quién sustituya a la selección argentina para jugar en la ciudad de Los Ángeles en el mes de septiembre. Y nos confirmaba el ingeniero John de Luisa que por jugar en el segundo día de la Copa del Mundo ya no les da tiempo de tener otro partido de preparación aquí en Catar o en Europa, como en algún momento se llegó a planear. Paolo, un abrazo a la distancia, Miguel Ángel Briceño. Sobre todo el hecho de que haya salido a Argentina... Un abrazo, Paolo. Hubiera sido una joya ver a Gerardo Martino la reacción en vivo de cuando salió el papel de México para enfrentar a Argentina. No lo tuvimos por lo que ya sabemos, motivos de salud. ¿Cómo se percibe en el entorno de la selección el hecho de tener a Martino para enfrentar a Argentina? Porque hay colegas, ya he visto reacciones en programas en Argentina que dicen, cuidado con México porque Martino sabe cómo enfrentarnos. Sí, y nos lo decía también Goycoechea, con quien tuvimos la oportunidad de platicar después del sorteo, nos decía, no solamente el conocimiento que pueda tener Gerardo Martino de la famosa escaloneta, como le dicen ahora a la selección albiceleste allá en Argentina, sino por lo que ha significado como rival a lo largo del tiempo la selección mexicana ante Argentina. Una selección que decía el propio Goyco le ha incomodado en distintas ocasiones, inclusive en el mismo Mundial de Sudáfrica 2010, que de no ser por ese gol de Tevez se le estaba haciendo muy denso el partido a la selección argentina. Y lo de Gerardo Martino y su reacción, sí, evidentemente no lo tuvimos, una lástima no haberlo tenido por el tema de salud y porque jugó ante El Salvador hace unos cuantos días y no le daba tiempo de llegar aquí a Qatar. Pero me decía Gerardo Torrado que estaba en constante comunicación por mensaje de texto con el técnico de la selección mexicana y que le iba expresando lo que iba sintiendo conforme conocía a los rivales. Evidentemente ya nos reencontraremos en algún momento con Gerardo Martino y seguramente se va a expresar respecto a ese compromiso que tiene ante la selección de Argentina. Mauricio Imay, larga jornada, estupendo trabajo como siempre, que tengas buen regreso a casa. Mauricio Imay.